Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Martín, Martín. Martín, Martín. No, 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Con paz y desiciones, este día voy a adornar. Hoy, por ser día de su santo, le venimos a cantar. Gracias, gracias. Gracias. Hasta la próxima, si no se va a pasar un poquito y fuerte el aplauso para nuestra santa pasada. A ver ese aplauso por nuestros mariachis. ¿Quieren que toque o cante otras? A ver ese aplauso, pues. ¿Para la de pilón? ¿O ya? ¿Maestro Guadalain? Bueno, ya la echamos, pero le tocamos otra. Por favor, bueno. Nos da tanto gusto estar con ustedes y de manera especial quiero agradecer aquí a Eduardo Jiménez Hernández, que trajo por su producto el mariachis. Un aplauso, pues, por ahí se pueden brindarle a todos los millones. Gracias. Y así como él, todas las personas que gentilmente nos apoyaron a nombre de la mayordomía, estoy agradeciendo muy atentamente a todas las personas, las familias, tanto radicadas aquí en la comunidad como en otras partes del país. Gracias a ellos fue posible llevar a cabo esta mayordomía 2022. Que viva nuestra Madre Santísima, la Virgen María del Ano Antiguidad. ¡Viva! Bueno, ya nos comprometió, ¿verdad? Que nos echemos otra que la sirva. ¿Qué? Sí, por lo que a usted es. Bien fría. Ahí al cantante, por favor, Andresito Vargas, directamente desde Garibandí. ¿Está seco? A ver, ¿cuál quieren? Una para revirme. Bueno, y un camí. No, esa no me gusta el otro. Paloma querida. Tampoco me gusta el otro. Tampoco me gusta, compadre. Esa la cantamos diario, compadre. Ahí les va un bonito tema para la Virgen. Y esto dice así. En fin. Precioso cariño, Precioso cariño, Pebeoso cariño, Que Dios ha mandado, Hacerme sin regalo. Amigo, Precioso regalo, Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colpado de pinche al amor Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con tu alma juguete Un vento y feliz ¿Lo dice? So Y que me ha colpado de pinche al amor Hermoso cariño Y Dios amando No me ha colpado de pinche al amor No me ha colpado de pinche al amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y Dios amando Y Dios amando Hermoso cariño Hermoso cariño Y Dios amando Hermoso cariño ¡Gracias! 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 y hoy estamos de pues de manera larga como se dice, ojalá hoy la pasemos bien todos los hijos de este pueblo tanto radicados aquí en la comunidad como de fuera disfruten nuestra fiesta patronal como cada año y ojalá pues a mí cada año hagamos el esfuerzo de ir decorando nuestra actividad y pues también un atento llamado para el año siguiente no hay mayordomía ahí queda abierta la invitación si alguien, alguna familia puede encabezar la mayordomía pues sería magnífico y por la manera de que también se haga con tiempo lamentablemente este año empezamos a organizar estos trabajos, estas actividades hasta por el mes de abril, mes de mayo porque no teníamos pues mayordomía a veces se ve que a lo mejor no se hizo tan bien como eran otros años, esto se empieza a trabajar, a organizar pues más de un año y bueno durante pocos meses se trabajó intensamente con todas las familias todas las personas que nos apoyaron pues bueno aquí están los resultados como digo bastante sencillos tal vez muy muy sencillos pero así de todo corazón llenos de amor de cariño de amor de respeto y de devoción a nuestra Madre Santísima porque ella se merece todo todo lo que podamos ofrecerle porque a ella le debemos todo la vida, la salud nuestra familia y por eso bueno pues nos vamos a disponer nuevamente un adentro llamado a nuestra autoridad municipal para que ya continuamos nuestras mallanitas gracias gracias gracias